El transporte público en La Coruña, Galicia, se organiza principalmente a través de los autobuses urbanos e intraurbanos, así como de trenes. Aquí te dejo un resumen de cómo funciona, pero antes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me escuchan. Mi nombre es Lina Nebueno y esto es Maquillaje en las Venas. Quiero pedirte un favor que si eres nuevo por aquí, te unas a esta comunidad de personas maravillosas que comparten la pasión por la industria de la belleza y además por aprender un poco de la vida cotidiana. Y si estás de buena leche, te invito a comentar al menos tres palabras positivas para que el algoritmo me ayude a compensar las recomendaciones de este canal. En este video, como viste en el título y en la miniaturía, nos llevaron a conocer la Torre de Ércoles. Es un lugar espectacular, insignia de la ciudad de Coruña, a la que acabamos de llegar para vivir. Estamos esperando la guagua. El bus. La guagua. El bus. La guagua. La guagua. Para llegar hasta la 2, retomamos el autobús lugar y te explico cómo funciona rápidamente el transporte aquí. La empresa principal del transporte urbano de la Coruña, Tuga, tiene varias líneas que cubren la ciudad y sus alrededores, facilitando el acceso a puntos clave como el centro, hospitales y universidades. Las frecuencias varían según la línea y la hora del día, con mayor regularidad durante las horas pico. Se pueden comprar billetes sencillos o abonos mensuales. Existen descuentos para estudiantes y personas mayores. Los autobuses interurbanos de varias compañías ofrecen servicios a localidades cercanas, lo que permite desplazamiento a otras ciudades gallegas. La principal terminal es la estación de autobuses de la Coruña, donde se pueden encontrar rutas hacia múltiples destinos. En resumen, el transporte público en la Coruña es variado y está diseñado para facilitar el desplazamiento tanto dentro de la ciudad como hacia otras localidades de Galicia. Sabían que la Torre Hércules está en la costa de la Coruña, en Galicia? Y no es cualquier torre, es el faro romano más antiguo que sigue en funcionamiento. Imagina eso, más de 2.000 años iluminando el camino de los barcos. Todo comenzó en el año 1 después de Cristo, cuando los romanos decidieron que necesitaban algo para guiar a sus barcos. Así que construyeron esta torre, que originalmente se llamaba Farum Brigantium. Y vaya que lo hicieron bien, con sus 57 metros de altura. Se dice que era como un rascacielos en la antigüedad. Pero aquí viene lo más interesante. La leyenda dice que la torre está relacionada con Hércules, el héroe mitológico. Se cuenta que Hércules mató a un gigante llamado Gerión y para conmemorar sus hazañas, levantó esta torre. Así que ya sabes, cada vez que veas la torre de Hércules, piensen en que fue este héroe luchando contra gigantes. A lo largo de los siglos, la torre ha pasado por varias reformas y cambios, pero siempre ha mantenido su esencia. En el 2009 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eso es un gran reconocimiento. Así que si alguna vez están en La Coruña, no se pueden perder la oportunidad de visitar este increíble faro caballero. Además, desde arriba las vistas son simplemente espectaculares. Perfecta para selfies épicas. Ahora quiero aprovechar este video también para comentarte algunos datos curiosos sobre la ciudad que alberga este faro. O sea, A Coruña, La Coruña o como creo que se pronuncia. Comencemos en la antigüedad. A Coruña tiene sus raíces en los tiempos celtas y romanos. Se dice que los romanos la llamaron Brigantium y construyeron un puerto que fue clave para el comercio. Imagínense ustedes los barcos llegando cargados de tesoro. Avanzamos al medioevo donde Coruña o A Coruña se convirtió en un importante centro comercial. Durante la Edad Media, la ciudad creció y se fortificó con murallas que aún se pueden ver hoy. Imagínense los caballeros defendiendo la ciudad. O sea, en el siglo XV o XVI, por ahí, A Coruña fue testigo de un auge cultural y económico. Fue un punto clave para las expediciones a América. La ciudad se llenó de vida y de riqueza, pero no todo fue fácil. En el siglo XIX sufrió durante la guerra de la independencia española, pero la ciudad se levantó con tremenda fuerza. Y en el siglo XX, la Coruña o A Coruña se modernizó y se convirtió en un importante puerto industrial. De ahí de que A Coruña fue testigo de grandes expediciones a América, creo que es una de las causas fundamentales por las cuales Galicia, específicamente aquí, hay esa cantidad de cubanos o esa cantidad de descendientes españoles que en estos momentos están llegando o están retornando a la patria de sus antecesores. La estrella que se encuentra en la parte lateral de la Torre Hércules tiene una rica historia y simbolismo que se entrelazan con la tradición marítima y cultural de Galicia. La estrella es un símbolo que representa la guía y la esperanza, elementos fundamentales para los navegantes a lo largo de los siglos. En el contexto de un faro, su presencia resalta la importancia de la Torre Hércules como un punto de referencia vital para los barcos que navegan por las aguas del Atlántico. Este símbolo es comúnmente asociado con la navegación ya que los puntos cardinales norte, sur, este y oeste son esenciales para los marineros y exploradores para encontrar su camino. La estrella ayuda a los navegantes a determinar su posición y dirección en el mar, lo que es crucial para la seguridad en la navegación. En el contexto gallego que tiene una rica tradición marítima, la estrella también representa la conexión de la región con el océano y su historia de navegación. Como esperanza y protección, al igual que los otros símbolos relacionados con la navegación, puede interpretarse como un emblema de esperanza y protección para aquellos que se aventuran en el mar. En resumen, la estrella de puntos cardinales en la coruña simboliza tanto la guía práctica para la navegación como una representación de la identidad cultural y el vínculo de Galicia con el mar. Representa también la guía física que ofrece el faro con el espíritu indomable de un pueblo que ha mirado el mar como fuente de vida y la aventura a lo largo de los siglos. Hoy en día, a coruña es una mezcla vibrante de historia y modernidad. Desde sus impresionantes playas hasta su deliciosa gastronomía, como la famosa tortilla de betanzos y el pulpo a la gallega, se les hará la boca a agua. Así que si están listos para explorar una ciudad llena de historia, cultura y sabor, a coruña les esperas con los brazos abiertos. Si les gustó este recorrido por su historia, no olvides darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima aventura. Chao pescado y a la vuelta. Y cariño, recuerda que la vida es un lienzo en blanco, así que escoge sabiamente tus colores.